Saludos, queridos míos. Soy Kryon, del Servicio Magnético. Esta es la cuarta en la serie de canalizaciones en el Perú. La hemos llamado la serie de la Cosmovisión, honrando a los Kero. Para quienes están escuchando más adelante, de nuevo, estamos sentados casi que en la cima de una montaña. Hay un clima bellísimo, el sol está brillando. Ocasionalmente hay una brisa fresca. Y si no lo han notado todavía, estamos justamente en la mitad de la estación lluviosa. ¿Será acaso posible que la conciencia pueda cambiar el clima? ¿Por qué no le preguntan al shaman? La conciencia es energía y la Tierra colabora con nosotros y con ustedes. Y la única vez cuando eso es una excepción es en ciertos lugares de este planeta donde el clima debe ser lo que es. Donde la Tierra habla de una manera que debes, que ustedes deben escuchar. Este es un lugar que absorbe la negatividad. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿cómo funciona eso, Kryon? Ese es realmente el tema de esta canalización. La respuesta que yo puedo dar es como una broma y es que funciona muy bien. Pero si quieres saber la mecánica de eso, funciona porque la Tierra es tu socia, tu compañera. ¿Kryon es acaso la Tierra una entidad? Queridos míos, es mucho más que eso. Es una conciencia que da un apretón de manos a la conciencia humana. Existe para ti. Y tú existes para ella. Voy dirigiéndome a algún punto en este mensaje. Algo que ustedes quizás no esperan. Hay casi 50 de ustedes en la cima de esta montaña ahora. Y están aquí para aprender las verdades esenciales de un shaman. Y quiero que analicen esas palabras. Ustedes están aquí para aprender las verdades esenciales, centrales. Casi cada uno de ustedes, dentro de unos días, regresará a casa. Y casi todos ustedes, regresarán a una cultura, que no conoce de estas verdades esenciales. Esto es un microcosmos y un macrocosmos. Del tiempo en este momento. Esto es un ciclo. Déjenme explicar algo. Hay aquellos en tu cultura que señalarían hacia esto, hacia esto, hacia la cosmovisión, y dirían, ese es un sistema de creencia muy interesante. Y, queridos míos, no es un sistema de creencia. Es una verdad esencial, central. Y eso es algo tan diferente. Los seres humanos nacen en este planeta en libre albedrío. Y pueden tomar la energía de este libre albedrío e intuitivamente pueden sentir las verdades esenciales o no sentirlas. Hablemos un poco de estas verdades esenciales, incluso más allá de la cosmovisión. Incluyamos a los indígenas, a los nativos de este planeta de hace miles de años. Los Kero van atrás más de 2,000 años. Los aborígenes de Australia, más de 40,000 años. Hay tantos indígenas que han estado aquí tanto tiempo. En el hemisferio norte, los Lakotas, los Navajo, y así y así. Y si les preguntas, lo que ellos creen y todas las metáforas que ellos tienen serán verdades esenciales. Ellos nacen sabiendo en sus grupos cómo funcionan las cosas. No hay ninguna duda al respecto. A medida que los niños observan a sus mayores, sus mayores les enseñan sobre Gaia, esa compañera, esa socia. Los mayores les enseñan que no necesitan un profeta o algo para rendir culto o para adorar. Que todo sucede adentro de cada uno. que todos los problemas que puedes tener en la dualidad pueden resolverse. Adentro, adentro de ti. ¿Te suena esto familiar? Familiar con un mensaje que yo he estado dándoles durante 30 años. Esta es la verdad central de la humanidad. Entonces, ¿qué sucedió? 90% de este planeta may be ignorant of this entire scenario. Es posible que esté ignorante de este escenario. The core truth answers all problems. La verdad esencial y central resuelve y responde todos los problemas. Relationships. Los de relaciones. Love. Del amor. Release of negative energy. El soltar las energías negativas. What to do with disease. ¿Qué hacer con la enfermedad? It goes on and on. Y así y así. La verdad esencial es completa. No es un sistema. Si le preguntas a una persona y le dices, bueno, ¿crees en la gravedad? Te dirán, bueno, es una pregunta tonta. Porque la gravedad simplemente está ahí y sucede. Queridos míos, la verdad esencial de este planeta está simplemente ahí. Y sucede. Se da. No hay ninguna duda al respecto. Esto viene de la fuente creadora. Representa la manera correcta de vivir con el planeta. El uno con el otro. Y casi que falta totalmente, que no está presente en el resto del mundo. Esto es un ciclo. Déjenme decirles que este ciclo tiene casi 30,000 años de antigüedad. Cuando a los seres humanos se les dieron esas verdades centrales, se les dieron muy cuidadosamente. Está en el akash de aquellos que están sentados a mi alrededor en este momento. Y en tu cultura moderna estás comenzando a despertar a esa verdad esencial. Y eso te ha traído aquí para escuchar algo que muchos de ustedes ya saben. El shaman se sale de su zona de confort se sale, se va de su tribu aprende un idioma moderno y se vuelve ese puente del arco iris entre las verdades centrales de los antiguos y una sociedad moderna. Y él no empuja, no lo forza. No empuja. Él no tiene que pararse y decir, escúchenme, escúchenme. Él no hace fuerza para esto. Simplemente se yergue alto con la ayuda de la tierra y espera que ustedes vengan a él. Porque hay un despertar en este ciclo, queridos míos. Las almas antiguas que están comenzando a evolucionar en su conciencia están comenzando a recordar esas verdades centrales. no un sistema de creencias. De nuevo, Kryon, ¿qué le sucedió a la tierra? ¿Por qué él se alejó tanto de esas verdades centrales? ¿Por qué se olvidaron? ¿Por qué? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron haber olvidado? ¿Cómo pudieron haber olvidado a su mejor amiga, a la solución para todas las cosas, la conexión con todo lo que es, la respuesta para la paz entre las relaciones y entre sus ciudades, las respuestas a todas las cosas en cada sociedad? ¿Cómo es posible que la humanidad se haya olvidado? Voy a utilizar una palabra que quizás ustedes no me han escuchado decir. Se ha hablado mucho sobre la evolución consciente de la conciencia. Pero no se ha hablado de la de evolución consciente. Es posible de evolucionar, o sea, evolucionar para atrás con libre albedrío tú puedes escoger ser denso. Hace miles de años, en libre albedrío, tantos humanos decidieron alejarse de lo central, de lo esencial, y experimentar para ver si podía haber algo mejor. Libre albedrío, déjenme darles un axioma. Tan pronto como te desconectas de esa amiga llamada la Tierra, te sientes tan solo. Todas las cosas que puedes hacer por ti mismo parecen que desaparecieran de tu conocimiento. y de repente te sientes una víctima de todo lo que sucede a tu alrededor porque te has desconectado. ¿Y qué haces entonces con una conciencia baja? No te reconectas, sino que decides buscar algo a lo cual aferrarte. y entonces llegan y entran a ti los sistemas de creencias. Cientos de ellos. Muchos profetas. Tanta parte de la Tierra tiene esa historia de niños sobre la creación. Ustedes han evolucionado hacia atrás tanto que ustedes hicieron como que la fuente creadora del universo tuviera un cerebro humano. Ahora tienen un creador que es furioso iracundo. Vengativo. Te tortura si no haces algo correctamente. Todo esto es un atributo humano de baja conciencia. Y tantos humanos han puesto eso justo en su sistema de creencia. Estoy aquí para decirles algo. Eso va a cambiar. El ciclo comienza ahora con la precisión de los equinoxios. Esta socia que tú tienes llamada la Tierra está más lista para reemerger no como un nuevo sistema de creencia sino como un regreso a lo esencial a lo central. Y habrá muchos como tú que se irán a casa y tratarán de explicarlo. Déjame darte un consejo. No trates de explicarlo. Vívelo. Si tú comienzas a vivir estas verdades esenciales todos aquellos a tu alrededor verán una diferencia tan grande verán esa paz que tienes dentro de ti verán lo conectado que estás lo alegre que eres y verán que no tienes los problemas que ellos tienen. No importa si el amor es el centro de sus sistemas de creencia tiene que conectarse con Gaia y esa es la conexión con el Dios adentro de ti. ha habido críticas que dirían bueno ustedes todos creen que son parte de Dios y la crítica viene de esa baja conciencia a la cual le queda difícil mirar hacia arriba hacia una conciencia alta y no se da cuenta que el haber sido hecho a su imagen a imagen de la fuente es justamente eso tú fuiste hecho por eso que es divino y naciste magnificente con algo bellísimo colocado en su sitio algo bellísimo para ayudarte a vivir una larga vida el macrocosmos eres tú el puente arco iris que está llegando y que comenzará a pasar estas verdades esenciales de nuevo a la humanidad de una manera aceptable de una manera moderna y que tenga sentido habrá grupos que comiencen a hacerlo es posible que tengan no tengan nombres pero esto es lo que le enseñarán a una sociedad moderna la conexión con el planeta quiero que observes que busques ciertos tipos de atributos en estos grupos no tendrán el paradigma de la iglesia se sentarán y esperarán a que tú vayas hacia ellos no habrá nada a lo cual tengas que unirte y dirán el profeta al que tienes que mirar es el que está dentro de ti y dirán todas las cosas son posibles esta es la verdad mientras estoy aquí sentado en este lugar en el día de hoy hay muchos puentes arco iris que están por llegar el microcosmos mientras estás aquí sentado en este bello lugar con el sol radiando sobre ti escuchando estas verdades y el macrocosmos la luz está llegando a este planeta es difícil de creerlo mira todos los problemas que hay me gustaría darte otro axioma cuando la luz sale las cosas oscuras se hacen visibles y vas a ver dificultades y disensión en todas partes a medida que la oscuridad de la evolución hacia atrás va siendo revelada tantas sociedades estarán descontentos de repente con casi todo lo que sucede a su alrededor porque pueden ahora ver toda esa energía negativa que antes estaba oculta ahí es cuando aprenderás a hacer algo que has aprendido aquí en esta montaña que tú puedes dispersar esas energías y erguirte alto cuando el resto del mundo está en conflicto entorbellino y puedes reivindicar que el amor del Creador está dentro de ti y eso será muy atractivo ve a casa y sé ese puente arco iris y así es el Creador Gracias por ver el video.